Ministerio del Interior A partir del día domingo, en horas de la tarde, ya nosotros habíamos hecho la evaluación inicial, se había conformado el COE que lo presidió y lo sigue presidiendo el señor Ministro del Interior en Pedernales. El traslado de nuestro talento humano profesional fue de aproximadamente 10.000 hombres posicionados en todos los cantones, trasladamos alrededor de 10 kilómetros de vallas para hacer este trabajo de aislamiento, logramos rescatar con vidas a muchas personas, yo creo que en toda la emergencia superaron las 200 personas, se han atendido a más de 25.000 enfermos, en el caso de Pedernales únicamente, se salvaron alrededor de 60 vidas humanas bajo escombros y en espacios confinados, se atendieron a más de 5.000 personas heridas dentro de las primeras 24 horas. El modelo de gestión se planteó inmediatamente desde el día lunes, estamos hablando lunes 18 de abril, y ya nosotros habíamos hecho esta división territorial, habíamos encargado a un grupo de policías para que empiecen a levantar estas necesidades y empezar a trabajar con la población. La policía identificó a cerca de 200 familias que querían salir de Pedernales hacia familiares en otras provincias, sea Santo Domingo, sea el Quito, otras ciudades de la costa y de la sierra más alejadas. La coordinación con la NT, haciendo uso del estado de excepción, poder disponer de vehículos de las diferentes cooperativas y hacer traslados gratuitos. De igual manera, se gestionaba para todas aquellas personas heridas que necesitaban transportación aeromédica, que necesitaban salir en ambulancias hacia unos centros más complejos, aunque también debo destacar que en Cojimíes se instaló un hospital privado que con voluntarios, médicos voluntarios, empezó a trabajar en todo aquelio de primer nivel y ayudó muchísimo. La respuesta y la reacción en Pedernales efectivamente por este trabajo coordinado, por este manejo de información centralizada, y luego de la información centralizada, con una unidad de mando del Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el caso de Pedernales, se han alineado al COE que lo está dirigiendo el señor Ministro del Interior. Y aquí hay que resaltar el liderazgo que ha tenido el señor Ministro Serrano sobre las instituciones civiles, y también es loable el trabajo que han realizado Los miembros de las instituciones que se han empoderado de la situación han sido muy solidarios con la situación que vive la población de Pedernales.